Las mujeres en general, que son católicas y usan anticonceptivos, preservativos, recurren al aborto del mismo modo que las personas de otras religiones o que no son creyentes. Molesta porque pensar salud pública, sin un aborto legal no hay salud pública. La palabra salud pública, bueno, así en esta situación no hay salud pública. ¿Cómo puede ser que una medicina que sabe cómo prevenir complicaciones, que sabe cómo ayudar a las mujeres, le dé la espalda y luego vaya a resolver los problemas del aborto mal hecho, inseguro, la enfermedad y la muerte? Ahora, la doctrina es mucho más flexible, las teologías son mucho más flexibles, pero el discurso jerárquico de la iglesia católica es un discurso poco tolerante y que impone, se impone como si fuese monolítica la iglesia y en realidad no lo es. En el seno de la iglesia hay pluralidad de posiciones. Tiene además la campaña, además de la defensa de los derechos de las mujeres, tiene un estilo político que es muy interesante para estudiar, me parece, porque es un estilo participativo, democrático, transversal. Estamos hablando de una red de cerca de 250, 300 organizaciones. Los jóvenes muy, muy entusiasmados con esto porque lo ven como una apertura de su horizonte de vida.